Dale gacho hacemos un quilombo, ya tu sabes Toda la gente del chat, jueguito Y ya tu sabes, te dice así Y le dicen la turraka taca Mueve la butaca taca Rope con el taca taca Anda con la pacata Y le dicen la turraka taca Mueve la butaca taca Rope con el taca taca Rope con la paca taca Los bives del barrio le decimos money Porque no la sacan si no es como ni En el barrio ya descansa hasta los polis Fumo escabia, tengo ese periodo de los pies Siempre las veo por el barrio haciéndose rotete Mientras con todos los bives cambios las hemologes Tienen la chanta deportiva, anda mejor que ustedes Se va a pegar un combo para que de aquí na nieve Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo Toda la noche parece delito Que se diga con ese culito Si a tu novio le pita al bandido Le comemos las que nos dimos Mueve la butaca taca Rope con el taca taca Y anda con la paca Y le dicen la turra que taca Mueve la butaca taca Rope con el taca taca Y anda con la paca Que perita everybody I can to y cota Y yo si toco lao 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 toma 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 se va al calo rao Mueve en zona ero Ma del laballo que te gusta el reca desde baile del tau Tu reo mítico, esto solítico Con una pincirrón, un feel infinito Tengo lo químico, corte científico Y la hueca se me pega porque ella tabuta Tabuta, 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 tabuta Ella se me pega y tabuta, 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 vete Yeah, 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 yeah Lefty, Lefty, Baby Ya tú sabes Y la hueca, tabuta, 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 tabuta